Es la famosa estación del tren eléctrico, del que vive muy orgullosa una parte de Lima. El famoso tren eléctrico. Bueno, traslada de un lado a otro, pero también tiene su demanda, bastante lleno los trenes, en fin. Así es, este es el tren eléctrico, sus custodios. Hay un asesor que por fin funciona. Ingresaremos, pues. Está reflejo de gente, por lo que se ve. Este es el tren eléctrico. Ahí vienen sus estaciones, con lucecitas, con recomendaciones. Hasta con una agenda. Y así es. Muy parecido a los metros subterráneos que tenemos en la parte del continente viejo europeo. Muy parecido. Así es. Ya arrancamos. Es el San Juan, la Vía Empresa. La licua en Lima. Así es. Siempre están emitiendo comunicados de todas las clases. ...como medida preventiva frente a la calidad de la vida. Tiene uno que lleva sano y seguro. Ya llegamos a una estación. Dan distintas recomendaciones del COVID, de cómo respetar a los pasajeros, bajar con cuidado, etc. Limpieza y higiene. Muchas, muchas recomendaciones dan durante todo el trayecto. Gracias. Gracias.